El viento siempre sopla a tu favor, cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. ¡Bienvenidos! No solo por la palabra de Dios, sino por lo que estamos mirando en la pedagogía de Jesús, que es el uso de parábola para nuestra instrucción. Esas parábolas tienen una importancia crucial porque deben invitarnos a mirarnos nosotros involucrados con lo que escuchamos. Cuando digo involucrado, ¿qué me está diciendo Dios a mí hoy a la luz de la parábola? Tú tienes la opción de reaccionar favorablemente en el sentido de responder a Dios si has ofendido su nombre, si has faltado, si has sido un asesino de la palabra. Ahora, como vamos a ustedes, quizás se digan o piensen, pero ¿cómo yo voy a ser un asesino de la palabra? Sí, cuando no le damos lugar a Dios en nuestro corazón. Podemos ser también como esos asesinos que matan la palabra, o como lo veíamos en una de nuestras reflexiones anteriores, la semilla que cayó en tierra pedregosa, o sencillamente que también el enemigo robó la palabra que el Señor quería comunicarme, o que me comunicó, pero no dio fruto. La parábola que vamos a ver está tomada del capítulo 21 de San Mateo. Vamos a ver en realidad dos parábolas a continuación con un intermedio, pero que nos pueda servir como una respuesta a lo que Dios espera de nosotros. La primera, la parábola de los dos hijos, porque está en el mismo capítulo, y luego la parábola de los viñadres homicidas. Dice así, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, acercándose al primero y le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero le dicen. Le dice Jesús, en verdad les digo, que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes por camino de la justicia y no creyeron en él. Mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron después para creer en él. Palabra del Señor. Aquí estamos en otra realidad donde el Señor nos confronta con una invitación en la que a veces podemos rechazar al principio. Creo que mucha gente se podrá sentir identificado. Porque el Señor siempre está tocando, siempre está llamando, siempre está invitando. Por diversas circunstancias y medio nos está invitando a él. ¿Cuántas veces yo no rechacé el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces cerré mis oídos? ¿Cuántas veces yo no tengo tiempo? ¿Cuántas veces me incliné a otras cosas que no eran buenas? ¿Qué ofendía a Dios terriblemente? Pero también llega un momento en que en la primera instancia, aun cuando haya rechazado la invitación, llega un momento en que también nos vemos sacudidos. Creo que cada uno puede contar su propia experiencia. Yo he tenido la mía. Y tuve que responder a una segunda instancia o segunda invitación y ya no desaproveché la oportunidad de ir respondiendo hasta el día de hoy. Con levantadas, con caídas, levantadas y caídas, pero siempre intentando ser fiel al Señor. Y esto también vale para ti que me escucha, queridos hermanos. Todos podemos responder a la invitación. Aunque también cada uno tiene el derecho, humanamente hablando, de decir, pues, no quiero. Pero fíjense que el primero, el primero eran dos hermanos, dos hermanos. El padre invita y el primero dice, no quiero. O sea, se habían negado. Pero después reaccionó. El segundo dice, sencillamente, no va. Entonces, el Señor está hablando también para aquellos que no eran de los primeros llamados. ¿Quiénes eran los primeros llamados? El pueblo de Israel. Sigue siendo pueblo de su propiedad. Porque el Señor no ha negado su bendición al pueblo de Israel y que al final también ellos vendrán a la conversión plena. Pero aquí no está hablando de muchas personas también invitadas que se han resistido una y otra vez. Por eso, querido hermano, si hoy tú estás escuchando, aunque el Señor tiene toda la paciencia del mundo para esperar tu respuesta, no dejes que tarde, porque si se tarda demasiado, es decir, tu respuesta puede que nunca respondas entonces a lo que Él está esperando de ti. Un sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú tienes la libertad, hermano o hermana mía. Pero es bonito cuando uno reconoce la necesidad de no desprestigiar o de ser poco considerado con un padre que me ha mostrado su ternura, que me ha mostrado su compasión, su misericordia, como un padre que está deseando para mí lo mejor. Señor, ¿cómo no voy a yo a ser agradecido con mi padre que me ha dado todo? Sí, porque nada de lo que tengo no se ha dado sino como un acto de bondad de Dios para conmigo, también para ti. La invitación es general y la respuesta es personal. Dios llama a todos, pero no todos están respondiendo en la medida del llamado recibido, porque la respuesta debes darla tú, nadie puede darla por ti. De allí que tú tienes que considerar realmente qué hay en mí, qué obstáculo tengo, qué atadura mantengo en mi vida que no me permite desprenderme y decirle, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero no algo meramente emocional, sino de plena convicción. ¿Por qué? Porque llega un momento en la vida en que todos tenemos necesidad de algo mejor y de algo mayor. De algo mejor, porque uno también se hastía de ver que nuestra vida no tiene una verdadera realización, que estamos en un círculo vicioso y solo Dios puede hacerme feliz. Pero si no le doy la oportunidad, voy a estar en esa cadena. Y es momento en que tú tienes que tomar la decisión de decir, romperé esta cadena. Y aunque haya sido un hijo pródigo, aunque haya malgastado la herencia, las bondades que Dios ha dado en mi vida para bien mío, la he malgastado, mal utilizado, me he revolcado en el lodo cenagoso, he sido una persona infiel. Llega un momento en que también me cuestiono y digo, pero qué estúpido he sido, qué terco y qué fusilánime he vivido mi vida. Tengo que hacer un cambio. Todos, todos, absolutamente todos, aun cuando lo nieguen, se han tenido que confrontar con una realidad como esta. Tú puedes seguir manteniendo ese estilo de vida al margen de Dios. Pero no podrás entonces decirle a Dios que no te dio la oportunidad. Y qué bonito cuando, como el hijo pródigo, también otra parábola, pero en el marco del Evangelio de Lucas, nos habla que tomó la decisión de volver a su padre. De volver, dice, papá, me arrepiento. Sin esperar lo que el padre iba a hacer por él. Porque Dios siempre está dándonos oportunidad de rehabilitación, de transformación o, la palabra más común, de convertirnos. Pero de ti va a depender, hermano, que tomes esta iniciativa de ponerte de pie, de cortar, de decir, basta ya de esta vida de esclavitud, de esta vida de pecado, de estas cadenas que me tienen atado, no me permiten de verdad ser feliz, porque fuera de él yo no voy a ser feliz. Es un tiempo de tomar decisiones. Y puede ser la última oportunidad, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a decir, ya, llegó tu hora. Así, de esta manera, hay oportunidades, hermanos, que Dios brinda a cada criatura en el tiempo perfecto de él. No sea que te ocurra, como aquel último que dice, no voy, no quiero, no quiero, no quiero servirte, no quiero responder. Es muy triste encontrar una respuesta de esta. Pero Dios que es justo, Dios que es compasivo, obrará en justicia con cada alba, según hayan sido sus obras, según haya sido su respuesta. Por eso les dice el Señor, al final, porque Juan vino a anunciar esta buena nueva también, a preparar al pueblo para la llegada del Mesías, y no lo recibieron. Pero los publicanos, los que no eran judíos, sí acogieron el mensaje, sí cambiaron, y sí esperaron al Mesías. De esta manera, es una nueva invitación. Así queremos, queridos hermanos, que usted, recordando la palabra, poniéndola en práctica, de un cambio, depende de ti. No te apartes del televisor, vamos a un breve receso para continuar en la meditación de estas dos parábolas. La primera que hemos estado viendo, de los dos hijos. Uno que dijo no, pero después dice sí. Se arrepintió. Esa es a tu decisión. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, La Nueva Unción. Estamos viendo dos parábolas. La primera, en el primer bloque, donde veíamos dos hijos, un mismo padre, uno que dice no voy, pero al final se arrepintió. Y otro que después le dice voy, pero nunca fue. ¿Con cuál de los dos te identificas tú? Fue la pregunta que dejamos al final del primer bloque. Porque Dios espera una respuesta tuya. Y no una respuesta meramente emocional, sino de profunda convicción. Hay otra parábola, en el mismo capítulo 21 de San Mateo, que también nos habla de los viñadores asesinos. Una parábola sumamente interesante, como todas las parábolas, porque ya lo han escuchado. Quiere despertar en el auditorio, o sea, los que escuchan, una reacción. ¿Cuál es la tuya? Veo a continuación, este capítulo 21, versículo 33 y siguiente. Dice así. Escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos, el mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémoslo, y querémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen, a esos miserables le dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? ¿Fue el Señor quien hizo esto? ¿Y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso, les digo, se le quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda su fruto. Y el que caiga sobre esta piedra se destrozará y aquel sobre quien caiga le aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerlo. Pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Meritemos, hermanos, a la luz de esta parábola hermosísima que nos está diciendo el Señor. Todos nosotros hemos sido invitados a trabajar en la viña. Cada uno según su condición, su vocación, su capacidad en cualquier trabajo que Dios nos dé. no solamente en el que ejerzo en este momento como predicación, sino que lo más importante es el testimonio de vida que podamos dar de aquello en quien creemos, en este caso nuestro Señor, y vivir una vida consona o coherente con lo que creo. esta parábola que da el Señor suscita muchas preguntas. El Señor nos ha convocado para que podamos rendir cuenta de la administración que se nos confió, es decir, la propia vida. Y nos ha puesto en esta gran viña que podemos llamar planeta Tierra para que cada uno obre, trabaje y pueda dar el fruto que en su momento Él va a reclamar. Tú eres parte de esa viña en la que te han puesto o nos han puesto para que rindamos el fruto necesario de manera que Él nos invite. Jesús emplea el texto para ponerse Él mismo como el ejemplo de aquel que va a sufrir en consecuencia de aquellos malos viñadores que maltrataron a los profetas, a los que fueron antes de Jesús porque envió muchos personajes que hablasen de su palabra preparando a que el fruto de aquella viña fuese abundante. ¿Qué hacen? Se resisten a la palabra no quieren obedecer y esa desobediencia el Señor manda entonces dice bueno a mi hijo lo respetarán pero fue todo lo contrario qué triste es saber de que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron así consta en el prólogo de Juan en el Evangelio los suyos no lo recibieron se cerraron a la gracia fue un grupo muy reducido de aquellos que pudieron responder como los apóstoles y algunos discípulos y sobre todo nuestra madre pero también el Señor se valió de esa situación una vez resucitado envía el Espíritu Santo y da la gran comisión esa gran comisión es vayan ahora a todo el mundo a todo el mundo anuncien esta buena nueva a los que crean se conviertan van a ser también herederos de algo que no estaba originalmente en los planes de Dios en el sentido de que no éramos pueblo elegido pero nos llamó a ser parte de su pueblo para que también podamos beneficiarnos de esa bondad de esa grandeza del amor que Dios tiene para toda la humanidad y así crucifican asesinan al hijo al heredero es decir Cristo que pagó también nuestro rescate pagó con su sangre murió por ti por mí por toda la humanidad desde el primer Adán hasta la última persona que venga a este mundo porque quiere que todos podamos ser beneficiario de su salvación pero que ocurre aquellos que mataron y que siguen matando el evangelio cuando digo matando el evangelio es que se cierran tenemos todavía hasta el día de hoy regímenes políticos que cercenan la palabra de Dios que no quieren dar lugar a la iglesia que no quieren escuchar el evangelio que están en situación totalmente de ateísmo práctico de persecución a la iglesia estamos viviendo momentos muy tensos en que la iglesia en muchos países está proscrita pero la palabra de Dios nunca está encadenada y siempre esa palabra aún como hemos visto en otra parábola de manera muy encubierta sencilla y casi que desapercibida va haciendo su efecto porque Dios tiene dispuesto que toda la humanidad se golpeará el pecho de que todos vamos a reconocer la culpabilidad de no haber respondido a la llamada a la invitación que nos hace el Señor por eso usa la parábola y la pone como un gran ejemplo la piedra que desecharon los constructores ahora se ha convertido en piedra angular es decir el fundamento por el cual susisten todas las cosas que fueron creadas por él en él y para él es decir de Cristo todo se le debe a él tenemos que dar razón de esta llamada que nos hace el cielo y por eso Dios también dice la palabra y por eso les digo se le quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que dé su fruto cuáles son esos frutos lo que la iglesia está llamada ahora a ejercitar porque todos que no éramos parte del pueblo Dios nos llamó a ser pueblo de Dios por el bautismo y nos ha encomendado la misión de extender por toda la tierra el mensaje de la buena nueva a los que crean y se conviertan se salvan a los que se resistan a creer y nieguen el mensaje salvífico que ha traído Cristo ellos mismos están dando sentencia de muerte y de aniquilación no es el querer de Dios no hemos resistido al querer de Dios para actuar en nuestro propio querer humano hermanos y hermanas como han escuchado estas parábolas no tienen otro propósito más que despertar conciencia de que reaccionemos de que no seamos sordos a la voz de Dios que sigue hablando hoy porque él lo ha afirmado los cielos la tierra pasan mi palabra no pasará por eso al escuchar la palabra reaccionemos tengamos una disposición sincera de cambio respondamos a esta llamada amorosa que Dios tiene para ti y para mí y respondiendo a esa llamada podamos decirle de corazón aquí estoy señor para hacer tu voluntad vivir en tu voluntad y de esta manera poder ser parte de tu gloria eterna amén queridos hermanos y hermanas gracias por la respuesta que cada uno ha dado hoy al mensaje de la palabra del señor que Dios le bendiga rica y abundantemente queremos estar con ustedes en otro programa de querida de amor bendiciones Dios borra tu pasado restaura tu presente y bendice tu futuro nos encontramos en una próxima emisión de querigma de amor para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo gracias por tu compañía amén amén